Hola, soy Roberto de New Césped y en esta ocasión vamos a ver diferencias entre el modelo Washington de 40 milímetros y el modelo Kansas de 30. Como podéis ver la diferencia de altura también se diferencian un poquito en el color. El modelo Washington es un modelo de color verde oliva, el modelo Kansas es un modelo de color más clarito. El modelo Kansas, aunque es más cortito, es más denso, tiene más cantidad de hilo. El modelo Washington, al ser más alto, también es muy confortable. El modelo Washington destaca por su aspecto muy natural. Ambos llevan muchos orificios de drenaje, por lo que no tendréis problemas en zonas de mucha lluvia. El modelo Washington destaca por su gran relación calidad-precio y es un modelo muy equilibrado, tanto en recuperación de pisada, confort y aspecto muy natural. El modelo Kansas 30 milímetros destaca sobre todo por su gran confort. Como podéis ver, es un hilo fino y muy suave, pero al tener mucha cantidad es súper confortable y recupera muy bien la pisada. Si quieres ver más comparativas, síguenos en nuestro canal de New Césped. ¡HUR algum momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Hur Saskia, win información! ¡Hur第一 volumbre dena! ¡Hur